Tiene la palabra la diputada Gabriela Lena. Gracias, señor presidente. El Frente para la Victoria, o el Frente de Todos, nos tiene ya acostumbrados a denominar de manera muy rimbombante y pomposa aquellas cosas que tienen nombres concretos. Y esta vez llaman aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigilar los efectos de la pandemia. Pero esto que estamos votando no es un aporte, no es solidario y mucho menos está dirigido a financiar los efectos de la pandemia. Vamos a hablar claramente, este es un impuesto manotazo para tapar aquellos agujeros fiscales que ya lo vimos en el presupuesto nacional con cifras dibujadas en cuanto a la inflación, al dólar y a la recaudación. El denominado aporte solidario y extraordinario pertenece claramente al género de los impuestos, es una prestación en dinero, es coercitiva y tiene un destino que es concreto. Y este impuesto no cumple con ninguno de los principios constitucionales que se requieren. Y en caso de sancionarse, vamos a ver cómo el Poder Judicial va a ejercer el control de constitucionalidad que tiene una jurisprudencia muy marcada y consolidada en esta materia. Ya varios diputados marcaron cuáles eran los principios constitucionales en materia de tributos que estaban vulnerados. No los vamos a volver a ahondar, pero el principio de la no confiscatoriedad, el de la razonabilidad jurídica, el de la legalidad, el de la igualdad, el de la capacidad contributiva, están siendo violentados con este proyecto. Vamos a hablar claro también de algunas incoherencias, otra de las incoherencias de este gobierno y de los diputados del Frente de Todos. Hace menos de un mes, en esta misma Cámara sancionamos un impuesto de emergencia para la actividad subtrícola. Y hoy, en este mismo recinto, vamos a botar un manotazo extraordinario para los sectores productivos. Sacamos con la mano izquierda lo que le dimos con la derecha. Pero además, para terminar de encuadrar esta ilegalidad futura de este impuesto, vamos a hablar sobre la cuestión reglamentaria en la sanción de este proyecto. Este es un impuesto directo. La competencia original la tienen las provincias, conforme a la Constitución Nacional, artículo 75, inciso segundo. Por eso lo llaman de emergencia. Y por este motivo, también se impone la aprobación eventual con el voto de la mayoría absoluta de ambas Cámaras, artículo 75, inciso tercero. Hay mucho para hacer en materia tributaria en nuestro país. Hemos votado en el presupuesto impuestos que graban distintos hechos imponibles sin ningún tipo de articulación general. Hemos votado el impuesto a los seguros de los automotores para financiar un organismo que es inútil y burocrático, como es la Comisión del Transporte Automotor, mientras en el interior del país se cae el sistema de transporte público. Si quieren una reforma tributaria de la que es necesaria, vamos a estar para dar el debate. Pero queremos una reforma tributaria que contemple la forma concreta de perseguir la evasión en general y perseguir la evasión en particular de las evasiones que se producen por la corrupción y por el delito. Favorecer la coordinación tributaria con las provincias si podemos eliminar el impuesto a los ingresos brutos. Acelerar la investigación de las fortunas radicadas en otros países en los cuales tenemos acuerdos de intercambio de información, en particular los paraísos fiscales donde muchos conocen muy bien dónde queda y cómo se opera en ellos. Hay sobrados motivos, señor Presidente, para votar en contra de este proyecto que impone la mayoría. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.